Actividad 4. Hoy vamos a sumar usando la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Por ejemplo aquí vamos a sumar y regrupar. 56 más 13 más 24. Vamos a empezar con la propiedad asociativa. La propiedad asociativa simplemente significa que puedo sumar de cualquier manera que yo pueda. Por ejemplo 56 más 13 o puedo sumar 53 más 24. Depende de lo que yo decide. La propiedad conmutativa simplemente es sumar dos números que me pueden hacer un poco más fácil la suma. Por ejemplo vamos a hacer 56 más 24. Yo sé que el 6 más 4 se pueden sumar a ser 10. 6 más 4 son 10. Tomo el 0 de la unidad y la escribo allí y regrupo el 1 en las decenas. Aquí vamos a sumar el 1 más 5 más 3. El 1 más 5 son 6. Más 2 son este 8. Como pueden ver ya sumé dos números. El 56 y el 24. Todavía me falta la suma del 13. Lo que hago con el 13 es que se lo sumo al final de la suma que acaba de hacer. Aquí voy a sumar las unidades primero. 0 más 3 son 3. 8 más 1 son 9. Como pueden ver el total de esa ecuación 56 más 13 más 24 es la suma de 93. Eso es lo que tú vas a tener que hacer en la actividad 4. Buena suerte.